¿Qué es la Dirección de Educación Secundaria? 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 ¿Qué es la Dirección? ¿Qué es la Dirección de Educación Secundaria? ¿Qué es la Dirección de Educación Secundaria? ¿Qué es la Dirección de Educación Secundaria? Con lo cual, sin mucho más, quería saludarlos a todos, darles la bienvenida, saludarlo a Alfredo Bota, agradecerle una vez más que acompañe no solo las políticas que venimos llevando adelante dentro de la Dirección de Secundaria, sino que además es un colega que sabe mucho de este tema, que inclusive lo puso en práctica en su propia institución. Alfredo es director de escuelas de la provincia de Buenos Aires y además tiene un vasto recorrido de trabajo en gestión educativa en todo el país. Ha capacitado en diferentes organismos nacionales, internacionales y sobre todo con escuelas que estaban por ahí en algún contexto un poco más complejo, con lo cual tiene una mirada muy de la realidad de lo que sucede el día a día en la escuela. Y por eso a nosotros nos parece importante, no solo para poder conceptualizar este rol y en la historia, sino además para poder repensar y así poder desnaturalizar también algunos roles que tenemos en la institución para poder transformarla, mejorarla y sobre todo, como les decía antes, garantizar el derecho a la educación. Así que sin más, los dejo con nuestro gran colega Alfredo Gota, agradecerles a todos y esperamos que disfruten y nos acompañen a lo largo de este tramo. Bienvenido Freddy. Bueno, gracias, gracias Romina por la presentación, gracias por estar, haces el tiempo, un gusto enorme verte y acompañar en este proceso formativo. Y por la introducción me parece que viste como algunas palabras claves que vamos a retomar seguramente en estos tres encuentros que tengamos. Hablaste de rol, de protagonismo, de naturalizar, de dinámicas, de tiempos y de espacios escolares. Y que creo que son como las palabras claves por donde nos gustaría repensar el rol del preceptor, sobre todo pensado en clave pedagógica. Así que sin más les voy a mostrar la presentación que por supuesto se puso en un lugar que no corresponde. Bueno, la idea del trabajo de hoy es el rol del preceptor, preceptora en el trabajo pedagógico de la escuela secundaria, básicamente. Y algunos temas que yo quería desarrollar junto con ustedes. Vamos a tratar de, si bien es difícil el intercambio, lo pueden hacer por chat y después recogemos todo lo que ustedes traigan y lo vertimos en el próximo encuentro. Así que los temas que nos van a convocar hoy son, por un lado, el origen del rol y su transformación en el marco de una sociedad democrática. Queremos pensar en el origen porque vieron que siempre en toda organización hay contratos fundacionales que uno los va llevando, como la herencia y esas construcciones familiares que nosotros tenemos en nuestros orígenes, que explican mucho las cosas que hacemos. También en las organizaciones están esas herencias y esos entramados en sus contratos fundacionales que se van transmitiendo de generación en generación y parece que fueran verdades inamovibles y a veces hay que revisitarlas para poder entender o resignificar de acuerdo a los nuevos contextos. Así que por eso vamos a ir, no para saber etimológicamente y de manera así, culturosa, cómo es el origen de los preceptores, sino para entender el presente a partir de nuestra historia. Después vamos a trabajar los desafíos de los jóvenes en la actualidad, qué nos traen y qué podemos hacer con eso. Alguna pregunta, si la palabra no sería mejor tutor antes que preceptor, qué connotación o qué denotación tiene la palabra preceptor y cuál tiene la palabra tutor. Y después algunas acciones posibles. Este es para el primer encuentro. Bueno, con esto ya tenemos un montón, así que algo de esto quizá nos quede para el próximo. Yo quiero que sepan, antes de arrancar, que tengo una manía que me parece que me voy a quedar sin tema. Entonces pongo muchos temas para sentirme más seguro. Bueno, algunas consideraciones de este taller, de lo que vamos a hacer. Bueno, primero, qué bueno que pueda ser federal. Estamos muy contentos de que haya representantes de todo el país. Esto significa que va a haber una matriz común y va a haber algunas características propias de cada región y de cada provincia que cada uno la deberá situar. Lo que nosotros planteemos a nivel general, cada uno después lo situará en su propio contexto. Qué bueno que podamos estar, y eso es gracias a la virtualidad, pero bueno, la virtualidad tiene esa potencia, pero tiene el límite de no poder ser un taller. A mí me gustaría escuchar la voz de ustedes y que esto fuera algo compartido. Bueno, nosotros tenemos esta idea de la exposición como si fuera el teatro barroco, y en realidad en el teatro barroco hay un espectador y la gente mira y aplaude porque hay un guión que escribió un otro, del cual uno no participó. Y al final lo tira tomates, gracias a Dios está en las pantallas y no me van a llegar, en caso de que quieran tirar tomates, tampoco me van a llegar los aplausos. Pero la verdad es que en esa mirada del teatro, tal cual lo conocemos, hay un actor y un espectador. Y yo quisiera, me encantaría y estoy convencido que los procesos formativos se co-construyen y tienen más que ver con compartir experiencias y saberes y construir saberes conjuntos que con una bajada de línea. Así que me gustaría que algo de eso ocurriera, por eso me gusta la imagen del teatro griego, que sí, traía un guión, pero que el público lo iba modificando de acuerdo a lo que vaya ocurriendo. Así que yo voy a retomar en el segundo taller muchas de las cosas que ustedes traigan en el chat, para repensar de alguna manera. Y además queda abierta mi canal de comunicación, lo que quieran, después al final les dejaré el mail o lo que sea, para que puedan escribir, o al infot, o a donde quieran dirigirse, para repensar juntos, para co-construir juntos. Después, mi idea es para que tenga cierta participación, que sigamos un ritmo, que no escuchen, y mientras hacen 200 cosas a la vez, que es lo que aprendimos en pandemia, que podemos estar en una cámara y mientras tanto cocinar, o trabajar, haciendo otra cosa, o hacer dos cosas a la vez. Bueno, vieron que está comprobado que ese multitasking al cerebro no le hace nada bien, así que los invito a que puedan trabajar en esto, digamos. Y yo para eso les voy a pedir algunos momentos donde tienen escritura personal, que cada uno va a escribir alguna cosa de manera personal, y lamento que no podamos compartir, pero bueno, compartirán con sus colegas, y en algún momento seguramente el sistema es como una calecita, nos vamos viendo en algún lugar, y lo vamos a poder compartir de manera presencial. Así que sigamos ese ritmo de trabajo, los invito a que lo puedan hacer. Hay momentos de exposición, hay cuentos, hay trabajos individuales, hay intercambios, está en el chat si quieren. Ahí les dejé mi mail, freddy.nusholbota.com Escríbanme si les interesa algún tema en especial, abiertos. Y sobre todo, mi mirada es que somos una comunidad que aprende juntos. Yo no sé más que ustedes, la verdad, sé algunas cosas que ustedes quizás no sepan, y seguramente ustedes sepan muchas cosas que yo no sé. Y bueno, busquemos modos de atravesar esta pantalla y construir esta comunidad. Bueno, dicho todo esto, manos a la masa, empecemos a trabajar. Lo primero que yo les voy a preguntar, ya que dijimos que íbamos a trabajar, es que ustedes escriban en tres minutos cuál es mi rol como preceptor. Que ustedes piensen, y les voy a dar tres minutos para que lo hagan, cuál es mi rol, qué es lo que yo hago como preceptor. No solo mi función, sino mi rol, o sea, para qué estoy en la escuela. Mientras tanto, yo me voy a tomar un cafecito y les espero unos minutos para que lo escriban. Me parece importante que lo escriban. Les voy a dar tres minutos. Gracias. Gracias. Son incómodos los silencios. Pero bueno, de vez en cuando hay que hacerlo, así que aprovechamos que haya silencio. Bueno, una vez que escribimos, los que no escribieron, lo pueden ir siguiendo mientras yo sigo hablando. Voy a entrar con la perspectiva histórica, ¿no? De cómo aparece este rol, esta función que estamos ejerciendo hoy. Lo primero que tenemos que entender es cómo se construyó este sistema donde el rol se inserta, ¿no? Cómo se construyó el sistema escolar que nosotros conocemos en la Argentina. Y la idea inicial del sistema, que sobre todo se desarrolló en plenitud en el siglo XX, pero que nace un poquito antes como sistema en general, tenía dos miradas. Primero, para el nivel primario, la idea era homogeneizar, ¿no? Era la escuela de todos, la idea de que el guardapolvo blanco son estos inmigrantes y estos pueblos originarios y los habitantes de esta tierra argentina formar parte de un conjunto a partir de una homogeneización cultural, ¿no? Entonces, esta escuela era para todos y tenía algunos rasgos didácticos, pedagógicos, que incluía a todos para que todos sean igual, en realidad, con la ilusión de que todos se transformen en un modelo de ciudadano argentino, ¿no? Y también por eso uno entiende por qué aparecen los actos escolares, por qué el izamiento de la bandera diario, por qué ese acto de izamiento y de arriamiento de bandera. Bueno, somos todos argentinos, todos pertenecemos a un país, a una ciudadanía. La escuela secundaria trae esta mirada, pero es una escuela para la selección, es una escuela para elegidos. Los que tenemos algunos años, ustedes sabrán que estas canas no son exprofesos, sino que vinieron solas, o sea que implica ciertos años, descubrimos que nosotros en nuestra escuela secundaria empezábamos 40 y terminábamos 20, con suerte. Y era normal para nosotros, normal, entre comillas, era habitual para nosotros, esa selección. Se daba una selección y la escuela secundaria tenía esa función selectiva, armar una selección social. Entonces, todo lo que es pedagogía de la inclusión es un modelo que viene después, es cuando la escuela secundaria se entiende como un derecho y como una obligación. En la tradición disciplinaria de la secundaria se construye esta mirada deficitaria y universalista sobre la adolescencia. Entonces nosotros lo que empezamos a pensar es que esta adolescencia, que necesita ser domada, y la manera de domar es disciplinarmente, requiere un celador, alguien que esté celando, en el sentido de vigilando, como referente del control de conducta. Porque si no hay un referente de control de conducta, las conductas adolescentes se desbordan. Hay algo de cierto, y hay algo de esta tradición de selectividad propia del sistema secundario. Pero, ¿de dónde viene esta imagen del celador que se lo pone justamente para cuidar las contundas? Ahora vamos a ver algunas referentes de documentación que avala esto que estoy diciendo. Bueno, la primera imagen que aparece es en Grecia, este preceptor, pedagogo, que recorría las ciudades ofreciendo enseñanzas lectradas, sobre todo a los jóvenes, pero una de las condiciones que tenía era formar el carácter y adecuarlo a la vida política o militar. En Grecia, tanto en Esparta como en Atena, una más militar y otra más política, aparece el preceptor con estas diferentes características, pero como aquel formador integral. Y me gustó esta idea, que era un formador integral, de acuerdo a las necesidades de una policia o de otra, como referente, pero no solo conductual, sino también pedagógico, de enseñanza integral. Y ahí aparece como una primera idea. Esta idea del preceptor como tutor, aquel que acompaña un proceso formativo. Aparece otra vez en el siglo XV, XVI, sobre todo, en el despliegue de las cortes y toda la vida cortesana, aparece para la clase alta, surge el preceptor para el cuidado de las infancias palaciegas. Alguien que haga las veces de las cuestiones que al padre le excedía, porque estaba en sus funciones en las distintas cortes, políticas o militares, o lo que sea, o lo que fuera en ese momento. Aparece el preceptor que se encarga de, primero, enseñar algunos modales, como un modo de inclusión social, para, sobre todo, para poder insertarse en las cortes, y también de enseñanza en general. Entonces también vuelve a aparecer el preceptor con una función de integralidad total, o sea, de enseñar y de formar cívica, moralmente, digamos, en las concepciones de la época, y conductualmente. En la conquista de América aparecen los preceptores, sobre todo para transmitir la religión y la moral. El modelo más claro es el modelo jesuita, que acompaña, sobre todo, para formar moralmente y religiosamente a las colonias y a los habitantes propios de la colonia. Ahí tenemos el modelo jesuita por excelencia, ahí está la película de la misión, que retrata un poco esta idea de esos tutores que se introducen en la cultura propia de los pueblos originarios, con el fin de transformarla. Hay un montón de discusión ahí, que tendríamos que pensar de interculturalidad, pero bueno, yo solo quiero retraer, y sin entrar en esa discusión, que es rica y valiosa, pero yo lo quiero que hay una imagen de alguien que transmite un saber y un saber conductual, digamos, de acuerdo a las creencias del momento. Y ahí me meto un poco en una revisión histórica a partir de la documentación. Está el Reglamento General para Establecimiento de Enseñanza Secundaria Normal y Especial de 1957. Y de ahí rescaté... Ahí dice 1943, pero en realidad el que saqué es de 1957. Y dice, corresponde a los preceptores, uno, vigilar la conducta de los alumnos, dos, cooperar a la formación de buenos hábitos mediante su consejo. Entonces, fíjense que está puesta la mirada en la parte conductual. El preceptor es aquel que mira la exterioridad. Y además aconseja. Y la función es que trae recibir y saludar a los alumnos, hacer que formen fila y tomen distancia, pasar lista y controlar la asistencia, cuidar el orden de las horas libres, custodiar y acelerar y acercarle al profesor el libro de temas, llevar tizas y proveer de mapas, cuidar los recreos en los patios, los baños y las escaleras. Entonces, la pregunta que yo me hago es, bueno, esta función de la época hasta hoy, ¿en qué cambió? O sea, ¿cambió algo? ¿Hay algo más que nosotros podemos hacer que estos roles? Y les quiero traer un cuento, no, no es un cuento, es un extracto de una novela, se llama Ciencias Morales, de Martín Coan, la recomiendo, es una novela hermosa, retrata el Nacional de Buenos Aires a fines de la dictadura, y hace referencia al Nacional de Buenos Aires de juvenilia como una época dorada, y esta es como una época más en decadencia, y cuenta la historia de una preceptora recién ingresada. Yo les voy a leer extractos, porque es un poco larga, pero fíjense la imagen de la preceptora en esta época, cuál es su rol, qué buscaba, qué esperaba ella. Así que les voy a leer un pedacito, y después vamos a pensar juntos. Dice, pero que el colegio era un colegio solamente de varones, hablando del colegio, comparando el de juvenilia, el de las épocas doradas, bajo esta mirada. Sin compararse, tan solo dejando fluir el pensamiento, María Teresa, que es la preceptora, nueva, que recién llega, advierte que tan distinta es su tarea como preceptora en las condiciones existentes en los tiempos que ahora corren. Me encantó esta frase porque parecería que podríamos decirlo cualquiera de nosotros, ¿no? Es tan distinta la tarea ahora que antes. No se compara. No supone que ella pueda paragonarse con el prestigio de aquellos hombres ilustres del pasado. Simplemente permite, en su difusa distracción de mirada perdida, que una idea se deslice y se asocie con otra idea, que a su vez se desliza y vuelve a asociarse. Y en esa deriva se imagina cómo habrá sido el colegio en su versión más homogénea y armónica, la del otro siglo, la del otro tiempo. El sonido del timbre, que por lo demás, por lo común, calculan, a ella esta vez la sobresalta. Es el final del recreo. Ese timbre que suena con firmeza, pero no con estridencia, dura exactamente 55 segundos, algo menos de un minuto. Es un dato que nadie ignora. Hay una razón muy concreta para que convenga saberlo y para que la medición se ajuste a la precisión cronometrada de los 55 segundos en vez de conformarse con el cálculo somero del minuto completo. Y es que, en el momento exacto en el que el timbre calla, sin que el eco del timbre sea considerado parte del timbre, es obligatorio que los alumnos hayan formado fila, en perfecto silencio y en el orden progresivo de las respectivas estaturas, delante de la puerta del aula que corresponde a cada una de las divisiones. Tercero décima forma delante de la penúltima puerta del claustro. No pocas veces se escucha una pisada, el roce de una suela en el piso, y a veces hasta una risa. Una vez que el sonido del timbre cesó, y es una ocasión en la que deben intervenir los preceptores. Silencio, señores. Tomen distancia. Una única voz suena para todo el claustro. Parece rebotar y repetirse por efecto de la altura de los techos o el grosor de las paredes. Pero todos saben que no ha habido repetición alguna, que las órdenes se dan una sola vez, y con eso es suficiente. Tomar distancia es un aspecto fundamental en la formación de los alumnos del colegio. Aunque se pongan en fila uno detrás del otro, y aunque respeten el orden progresivo que va de menor a mayor, hasta que toman distancia los alumnos lucen todavía en desorden. Reunidos, pero no formados. Con cierto aire de dejadez que es indispensable despejar. Una vez que toman distancia, la doble hilera adquiere en cambio rectitud y proporción. Una justa simetría por lo demás muy adecuada. Para hacerlo hay que extender el brazo derecho sin doblar el codo, por supuesto, y apoyar la mano, y mejor que la mano, el extremo de los dedos, en el hombro derecho del compañero de más adelante. Como ese compañero es por definición más bajo que el que sigue, cada brazo traza una línea perfectamente recta, pero también en suave declive. Así es como se hace ahora y siempre. Las chicas forman adelante y los varones atrás. María Teresa presta mucha atención, aunque tratando de ser discreta, a ese eslabón tan conflictivo de la hilera, allí donde los dos varones primeros, que son los más petisos, suceden a las dos mujeres últimas, que son las más altas. Los varones de menor estatura, por lo general, los que preservan cierto aire de infancia, imberbes todavía, a poco menos en tanto que las chicas más altas son siempre las más desarrolladas. En el momento de tomar distancia, esos dos varones, que en el tercero décima son Iturriaga y Capelán, deben apoyar la mano, y mejor que la mano, la punta de los dedos, en el hombro de las chicas de adelante, que en tercero décima son Daciuc y Marré. Esos hombros, que quedan decididamente lejos, demasiado altos, y casi tienen que estirarse para alcanzarlos. María Teresa, la preceptora, escruta ese contacto con toda minucia. No es la diferencia de estatura lo que importa, desde luego. Ni es que Iturriaga y Capelán puedan perder la mejor postura al estirar el brazo para tomar distancia. No es eso, ni tampoco el gesto claro que el brazo adopta al ir tenso hacia adelante y hacia arriba. Si no, otra cosa. Es otra cosa. María Teresa debe fijarse, escrupulosamente, en lo que pasa con esa mano de varón en cada hombro de mujer, mientras dura la situación de la toma de distancia. Una situación que no tiene, como lo tiene el timbre del final del recreo, un lapso de extensión fijo y predeterminado, sino que depende de la decisión personal del señor Bisuto, el jefe de preceptores. Firmes. Solo cuando se escucha al señor Bisuto, dando la orden de ponerse firmes, los brazos bajan y el contacto cesa. Cada cual ocupa entonces su lugar, con la separación de vida, y están dadas las condiciones para autorizar el ingreso al aula. Bueno, esto me pareció una escena encantadora que probablemente muchos de nosotros, los más grandes hayamos visto, los más jóvenes seguramente no, pero tiene que ver con la mirada que tiene ese preceptor. Se dedicaba a ver esas conductas, a ver qué ocurría, y esa mirada externa, ese control externo. Entonces, acá podemos pensar que la modernidad, tal cual la conocemos, se conformó sobre el disciplinamiento de las instituciones. Y bueno, acá les traje una cita de Foucault que las instituciones modernas tenían tres operaciones básicas para lograr este control. Uno es la vigilancia jerárquica, la sanción normalizadora y el examen. Bueno, todas estas aparecen en este relato, en este micro relato, les diré, del cierre de un recreo y la entrada de un salón de clase que duraba cuatro minutos. Pero ahí aparece la vigilancia jerárquica, la sanción, en el caso que se pase mal, y el examen, en el sentido de mirar, mirar hasta a ver cuánto tocaba los dedos de los varones en los hombros de las niñas. Les recomiendo, para empezar a introducirnos con la perspectiva que nosotros queremos pensar hoy y ayudarlos a pensar, un texto del Ministerio de Educación de Córdoba que se llama Repensar el rol del preceptor en las escuelas secundarias. De ese texto saqué esta extracción y vamos a ver cómo empieza a cambiar esta mirada. Dice, la Dirección de Enseñanza Medi Superior de Córdoba en su boletín informativo en la Junta de Disciplina publicó un documento referido a los proyectos educativos institucionales. Resalta esto, fíjense cómo la función aparece totalmente distinta. La función del preceptor como compleja, o sea, ya no es voy a mirar solo la disciplina, la fila, sino es compleja. Considerando los colectivos con los que están relacionados. O sea, los alumnos, las alumnas, las familias, los directivos, las directivas, siendo eminentemente orientadora, formadora, al brindar al alumno o a la alumna un ámbito de contención y referencia. Y acá parece complejizarse la cuestión, porque no es mirar qué pasa con la distancia, disciplina, o lo que sea, sino empezar a pensar una figura más orientadora, más formadora, y cuando uno orienta, orienta lo externo, lo que pasa afuera, sino orienta una subjetividad, una persona en su integralidad. Y aparece brindar un ámbito, un espacio, que no solo lo de una persona, y esto está claro, no puede caer solo, lo vamos a desarrollar un poquito más, no puede caer solo en la figura del preceptor, sino en el contexto, un ámbito de contención y de referencia, no de referencia adulta. Entonces, y acá hay una resolución, la 1692 de Paraná, que también, o sea, de Entre Ríos, que me gustaría traerla en esta nueva complejización que tiene el rol, dice, el preceptor cumple un rol fundamental y dinámico, no es estricto, no es firme, duro, permanente, estructurado, es dinámico, tiene, tan dinámico como la dinámica del colegio mismo, ¿no? Bueno, dinámico, la organización institucional, convirtiéndose en auxiliar docente, y acá aparece una palabra que es interesante, es auxiliar docente, cuando empezamos a pensar el nombre incluimos el rol del tutor, ¿no? Y incluimos la palabra pedagógico, porque nos parece importante pensar que nosotros somos docentes, en ese sentido estamos ejerciendo una enseñanza y estamos acompañando trayectorias, ¿no? Y dice esta misma resolución, y es el responsable establecer las relaciones con los alumnos, con los padres, y el establecimiento manteniendo la convivencia institucional. Y luego, dice, son funciones del preceptor, primero, participar activamente en la propuesta de organización y realización de actividades institucionales, participa, ¿no? co-constructor, ¿no? Responsabilizarse directamente del cumplimiento del reglamento interno y de convivencia orientando a los alumnos y padres en los deberes y derechos que regulan la convivencia institucional. Propiciar la comunicación institucional entre pares con los padres, docentes y directivos, siendo un nexo invadolable en el manejo de la información. Bueno, acá aparece su rol como articulador, ¿no? Como articulador de muchas de las cosas que pasan en la escuela. Lo que pasa con las situaciones de enseñanza, con los alumnos, con las autoridades, con las familias. Entonces, articula eso. Es como el pivot, ¿no? Entre todas estas cuestiones que van ocurriendo en la escuela. Nieviki nos dice en su texto sobre el nuevo rol del preceptor, que se los recomiendo, dice, en una escuela secundaria creada selectivamente para algunos y sobre la base de ser todos igual bajo una matriz de alumnidad única, los regímenes de calificación, de asistencia y de disciplina funcionan como reguladores de la institución. Esto es un algoritmo de cálculo entre inasistencia, acto de indisciplina y calificación definía la pertenencia y permanencia dentro del sistema escolar. O sea, parecería que, o sea, ¿quién decide que un chico permanezca? Un cálculo frío entre asistencia, calificación y acto de indisciplina. Y normalmente el preceptor era el ejecutador de ese cálculo, el que llevaba la cantidad de aumentaciones, la cantidad de inasistencia y el que pasaba la nota. Pero claro, en una escuela secundaria creada para la selectividad funcionaba así. Entonces, nosotros tenemos que repensar ese origen, por eso digo, visitemos esa mirada fundacional que tenemos y repensémosla en términos contemporáneos. ¿La escuela hoy está creada para la selectividad o está creada para la inclusión? ¿Está creada para cuidar la trayectoria escolar o está creada para vigilar la trayectoria escolar? Entonces, empezamos a pensar en nuevos roles y nuevas funciones. Y entonces, este algoritmo entre inasistencia, acto de disciplina y calificación deberíamos pensar cómo funciona, porque al final siempre nos quejamos que todo este mundo digital está manejado por algoritmos y uno pone en internet una palabra y después te llegan cosas similares que a veces tienen que ver y a veces no, pero bueno, porque está hecho a partir de un algoritmo, como si nosotros fuéramos tan predecibles y que un algoritmo permitiría descubrirnos en nuestros intereses. Se pueden acercar, se pueden aproximar, pero uno a veces pone las palabras por casualidad, o sea, es mucho más complejo el deseo humano. Y lo mismo pasa en los alumnos. Este algoritmo entre indisciplina, calificación y inasistencia no define a un sujeto, un alumno o una alumna. Por eso necesitamos a alguien que acompañe esa trayectoria para que lo pueda entender en su complejidad. Y esa figura que comprende cómo ocurren las cosas o que está funcionando básicamente o principalmente o nodalmente en la escuela secundaria es el preceptor. Entonces estamos y acá podemos hacer un parate, estamos mirando dos paradigmas, un paradigma centrado en la disciplina y un paradigma centrado en la convivencia. Podemos decir que el paradigma del siglo XX estaba centrado en la disciplina y podemos decir que el paradigma del siglo XXI debería centrarse en la convivencia. Entonces que tiene mucha más complejidad, que tiene muchas más aristas y que también en ese sentido podemos pensar que es más difícil. Y en algún punto nos podemos parar como María Teresa y decir antes cuando la escuela era homogénea y tener como cierta idea de añoranza de esa escuela pensando que ahora esto es mucho más complejo y en realidad siempre fue complejo porque María Teresa estaba hablando de 1982 y seguramente cuando nos hubiésemos metido en esa historia del Nacional de Buenos Aires de la secundaria de juvenilia también tenía su complejidad otras complejidades porque el ser humano así es que nosotros queramos reducirla para facilitar la comprensión no significa que la complejidad no exista. Entonces lo primero que tenemos que decir es no es que ahora es peor y antes era mejor sino que descubrimos o vemos diferentes roles porque la función de la escuela es distinta es enseñar que siempre es la misma pero enseñar a todos y de la mejor manera antes eran enseñar a algunos la pretensión de enseñar todo a todos que así nació la pedagogía es el decidiratum de comeño enseñar todo a todos está siendo presente y quizá hoy está como más actualizado ese todo a todos esta segunda proporción esta segunda frase nos ayuda a recordar que la función de la escuela es respetar las trayectorias de todos nuestros alumnos así que para seguir pensando hoy les pregunté cuál era el rol y ahora les pregunto cuáles son las tareas centrales que debo realizar con todo esto que veníamos cuáles son las tareas centrales que como preceptor debo realizar me tomo dos minutos y las escribo cuáles son mis tareas centrales y yo aprovecho y tomo un café mientras tenemos dos minutos para decir eso gracias 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 como cuesta yo pasó un minuto y me parece que fue todo un universo la próxima voy a prever música para llenar estos momentos bueno en estos roles que nosotros nos tocan estos roles centrales yo creo que hay una cosa que nos sirvió la pandemia es para poner blanco sobre negro o negro sobre blanco como quieran decir algunas cuestiones básicas no es que no estuvieran como que se evidenciaron Cole tiene una frase que a mí me gusta que lo llama experiencias transformadoras Harvey lo llama epifanía no vio que cuando uno aprende de una manera aprenden hay un momento en el aprendizaje que son relevos que se revelan muchas cosas que estaban como ocultas que no nos damos cuenta vio cuando dice ah era esto ahora lo veo más claro cuando en un proceso de aprendizaje yo creo que la pandemia fue eso nos trajo una experiencia transformadora las experiencias transformadoras no necesariamente son positivas a veces son experiencias duras como de hecho la pandemia o fue la pandemia y que es esto blanco sobre negro que nos trajo que es lo que se vio con mayor evidencia lo primero que se vio es la necesidad del sistema educativo claramente modificable pero si esencial nos dimos cuenta que la escuela es mucho más que venir a aprender matemática y lengua es un es una formidable espacio de socialización y si está bien armado es un formidable espacio de transformación subjetiva a mi me llamaba la atención que los chicos sobre todo en secundaria quisieran volver a un lugar que supuestamente era tan odiado como es la escuela secundaria otra cosa que puso en evidencia es que la tecnología necesaria es importante incluir la tecnología las TICS en la escuela como metodología de enseñanza pero no es suficiente o sea no todo va a ser tecnología hay algo que los seres humanos necesitamos que es el contacto con otro real al menos todavía gracias a Dios lo otro que yo digo es que todo está en la caja negra vieron a mí me gusta esa imagen que vieron que los aviones cuando se caen buscan la caja negra porque ahí están las conversaciones las conversaciones que se dan quedan grabadas lo que se dijo uno lo que se dijo otro lo que pasa ahí entonces yo lo que digo es que para mí hay que visitar esas conversaciones que tenemos a diario porque en esa está la clave de la mirada que tenemos en relación a nuestros alumnos y alumnas en relación a lo que es enseñar lo que es aprender y a nuestro rol esa conversación bueno hablamos de este que hablamos de otro bueno revisitarla esto con mirada de poder observar qué está ocurriendo en esas conversaciones porque mucho de lo que está en esas conversaciones es lo que está ocurriendo en la práctica o sea esas conversaciones traen la práctica después cuando uno va a mirar la práctica o a revisitar la práctica ya con categorías analíticas medio que se pone defensivo y a veces dicen cosas que no ocurren esta escuela integramos a todo o si no digo que no ocurran pero uno generalmente se pone más defensivo se arma arma un discurso y una cosa es la teoría expuesta y otra cosa es la teoría en uso entonces visitar esas conversaciones que tenemos yo me pesco a veces diciendo cosas que yo digo bueno acá hay todavía algo para trabajar conmigo mismo me pasa muchas veces con muchos temas no solo con los pedagogicos mirar sobre ciertos alumnos o alumnas mirar sobre cuestiones de la vida digo cuando yo me pesco en la conversación informal digo bueno acá hay algo que hay que visitar entonces bueno yo por eso digo todo está en esa caja negra no imaginemos esa caja negra en esas conversaciones nos vamos a pescar a ver qué concepción tenemos de nuestro rol de lo que pasa de lo que ocurre es necesario empezar a reflexionar en la práctica es fundamental así que no hacer una reflexión que la teoría vaya por uno de la práctica por otro reflexionar sobre la práctica bueno y cada vez que tengamos una reflexión teórica esta bueno cómo lo traducimos en un acto dicho sea de paso a práctica le falta el acento se me pasó bueno el lugar del error en el sistema es un error así que está bueno pensarlo el error forma parte de nuestra construcción y en general el sistema escolar es punitivo con el error lo castiga y entonces por ejemplo el error del alumno se porta mal y tenés un castigo no estudiaste tenés una mala nota y el error del adulto generalmente se tapa porque no hay lugar es como que no deberíamos equivocarnos cuando en realidad no deberíamos no equivocarnos porque uno aprende de la equivocación lo que decimos la curva de aprendizaje significa equivocarse digo quién de nosotros aprendió a andar en bicicleta sin caerse no aprendió sino el error forma parte del proceso y tenemos que entender que nosotros estamos en proceso y aprendiendo y equivocándonos y haciendo nuestra mejor versión que a veces sale y a veces no pero del error no se tapa se mira se analiza y se trata de mejorar para la próxima en fin lo que nosotros me parece que tenemos que pensar y esto lo aprendimos en la pandemia que más que instituciones que enseñan somos instituciones que aprenden permanentemente y que todos estamos aprendiendo aprendimos a usar el zoom que no estaba aprendimos a conectarnos aprendimos la necesidad que tenemos unos de otros aprendimos la importancia de trabajar en red y yo creo que en relación a lo que nosotros estamos viendo aprendimos la importancia que tienen los preceptores en pandemia los preceptores fueron la red de contención de infinitos alumnos y alumnas de tengo miles de experiencias donde los preceptores salvaron a un chico que estaba en depresión fueron a buscar a un chico en la casa que no quería venir a la escuela avisaron a un profesor de situaciones familiares que estaban ocurriendo fueron claves y creo que lo puso de blanco sobre negro una figura central importante en el sistema revalorizada pos pandemia o sea volvimos a repensar el pivot donde converge digamos toda la escuela secundaria pasa por la preceptoría en su rol de tutor no están solos no vuelvo a decir la función tutorial es de toda la escuela no es él es tutor y el resto no pero hay algo en ese rol que hay que volver a mirar revisitar valorizar y pensarlo planificadamente como un espacio de construcción tutorial y esto nos trajo la pandemia por eso lo quiero rescatar porque entre los aprendizajes más valiosos de este tiempo fue claramente el rol del preceptor bueno entonces nosotros decimos que para que esto ocurra habría que cambiar de paradigma un paradigma disciplinar un paradigma de mayor contención o respeto a las trayectorias de los alumnos de mayor acompañamiento si se quiere porque a veces la palabra contención se asocia a malcrianza y no es eso es armar una red necesaria para que se pueda desplegar la mejor versión de cada uno así que yo les quería proponer un videito si no lo vieron me encanta que lo vean por primera vez si ya lo vieron es buenísimo volver a ver muchas veces yo lo vi como 100 veces y cada vez saco una lección nueva es voy a dejar de compartir porque no me acuerdo si puse para ahí va de vuelta no había puesto que importante la persona que lo va a dar es Teresa Punta que es una docente de la provincia de Chubut y nos cuenta un poco su experiencia como escuela capaz de romper ese formato unívoco que a veces la escuela propone palabras textuales de ella así que lo miramos y después lo charlamos juntos bueno retomamos porque tuvimos un problema de derecho de autor con el video así que bueno lamento el corte estamos en el nuevo link de youtube espero que se puedan haber subido así que retomamos un poco a partir del video y voy a tratar de cerrar y media como habíamos quedado y lo que nos quede lo vamos a ver el encuentro siguiente así que no se hagan problemas porque vamos a ver completo lo que teníamos previsto solamente a partir solamente a partir de la charla TED quería retomar algunas ideas que trajo Teresa que me parece importante una es una mesa para pensar juntos creo que es eso lo que tenemos que armar en las escuelas una mesa para pensar juntos y dice Teresa ponernos todos del mismo lado que es acompañar la trayectoria de los chicos segundo me gusta esta idea que trae de los nombres ella trae Joaquín Federico Aitor cuántos nombres tenemos nosotros en nuestra memoria de chicos que hemos acompañado de chicos que han podido salir adelante y de chicos que no y chicos que quizás nos hemos equivocado como ella reconoce la historia de Joaquín todos tenemos esa historia pero esa historia nos tiene que servir para repensar las próximas y para ayudarnos a sentarnos a todos en esa mesa donde entre todos sacamos adelante a nuestros alumnos y alumnas el tercer ejercicio que tenía que por tiempo se los dejo era que nos pongamos a pensar en mi jornada concreta ayer que hice a las 8 que hice a las 9 o si voy a la tarde a la 1 a las 2 o a la noche a las 6 a las 7 a las 8 qué hice en mi tarea en mi rol qué tareas concretas tuve en cada momento así que los invito para que lo lo completen lo piensen y entonces comparen al principio que ustedes pusieron un rol después pusieron una tarea que creían y ahora las acciones y que comparemos esto con esta idea de acompañamiento a las trayectorias cuánto tiempo concreto le dedicamos a acompañar a las trayectorias a sentarnos a todas en esa mesa para pensar o quizás hoy nos están distrayendo o solicitando o pidiendo y nosotros siendo funcionales a ese pedido otras tareas que quizás son importantes no digo que no pero que no nos distraen o quizás deberíamos relegar o al menos hacer un espacio para que nuestra agenda concreta aparezca acciones de escucha de seguimiento de trayectoria de ver en qué están los chicos bueno vamos a ir viendo qué cosas deberían cooptar también nuestra agenda acá tengo una frase que me gustaría compartir también de Nierbieski los preceptores son actores que movidos por la necesidad y el ritmo de lo cotidiano tapando agujeros o apagando incendios abordan intuitiva y artesanalmente las consecuencias prácticas de una escuela devenida universal y obligatoria que justamente por ser para todos no debería ser igual y homogénea en su conjunto entonces esta idea de que tapar agujeros y apagar incendios se transforme en una reflexión para que sea una práctica que no es casual que no es aleatoria que no es periférica sino que debería ser central que no tapemos agujeros sino que en esta mesa pensemos juntos cómo seguir estas trayectorias y bueno vamos a dar unas pistas entre todos pensar también con lo que ustedes traen de cómo hacer esto cómo se concrete cómo hacer para que se concrete este ideal así que los invito a revisitar las prácticas poniendo centralidad primero en ser eslabón para mejores aprendizajes nosotros somos una parte también del proceso de enseñanza-aprendizaje entonces cómo podemos introducirnos para ayudar a que haya mejores aprendizajes cómo podemos acompañar a nuestros alumnos y alumnas para que haya mejores aprendizajes empezar a pensar en esta mesa que nos vamos a sentar a pensar todos una de las cosas que yo tengo que hacer es ser un eslabón para que esos aprendizajes ocurran ¿qué debería ser? ¿qué debería ser para sostener mejor las trayectorias para que aquellos alumnos y alumnas que tienen trayectorias intermitentes que pasan por dificultades emocionales de salud y otras puedan sostenerse en su rol de alumnos y alumnas ¿qué puedo hacer? ¿qué voy a llevar a esa mesa donde nos vamos a sentar a pensar esto para que esto ocurra? para acompañar y sostener estas trayectorias poner la centralidad en estar atentos a las situaciones de vida de nuestros alumnos y alumnas somos los que como transportamos su historia de curso en curso de hora en hora a veces los docentes entran un par de horas y no lo ven más durante toda la semana y en esa hora tienen que atender la disciplina atender esto y nosotros tenemos como la continuidad somos como la trama que va pasando de hora en hora el lazo que une hora con hora entonces estar atentos a esas situaciones de vida e informarlas y en ese sentido ser continuidad institucional no burocrática sino humana concreta visible y afectiva o sea la cara del colegio la primer cara del colegio y quizás la que más ven es la de los preceptores y las preceptoras entonces ¿cómo es ese contacto? ustedes saben que a veces las palabras y los rostros y las miradas transmiten muchas cosas bueno la pregunta es ¿qué transmitimos? seguramente transmiten afecto continuidad valoro muchísimo lo valoro como director y lo valoro como padre además mis hijos tienen el mejor recuerdo los preceptores por eso lo valoro con tanto afecto porque yo sé como mis hijos vieron a sus preceptoras y lo importante que fue entonces y que para ellos de verdad era la continuidad institucional o sea cuando me daba risa cuando una anécdota yo mis hijos fueron a la escuela donde yo era director y la palabra autorizada la tenía la preceptora o sea no la preceptora me dijo a mí me dijo la preceptora y era la palabra autorizada era esta continuidad institucional o sea la institución para él era la preceptora no era el director era la preceptora me pareció valioso como anécdota para para percibir la importancia que tiene el rol y finalmente me parece que tenemos que poner la centralidad que somos un modelo adulto educador confiable y reasegurador de la existencia del otro o sea depende la imagen que nosotros damos de alojarlo nuestra capacidad de alojarlo quizá un adulto que lo aloje donde quizá por su historia de vida ningún adulto logró alojarlo adecuadamente sea importante y ese alojarlo nos quita a nosotros de nuestra comodidad es más cómodo estar en una oficina encerrado haciendo papeles que expandiendo digamos nuestra capacidad afectiva y darle sostén afectivo a nosotros aún que los otros se muestren a veces hostiles a veces esa hostilidad no es más que un contrarreflejo de la necesidad de afecto lo vamos a ver en el próximo encuentro en el próximo encuentro nos vamos a dedicar a pensar más quiénes son los jóvenes hoy quiénes son los adolescentes y las adolescentes hoy para un poco saber a quién nos dirigimos y cuáles son las características de las personas con las que estamos hoy nos dedicamos más a pensar a repensar el rol del preceptor pero estas cosas me parecen importantes entender que somos centrales en la trama también los equipos directivos y hay que decirlo deben valorizar este trabajo y deben apoyarse en el equipo y deben trabajar y deben sentarse en esta mesa con todos los preceptores a pensar juntos y los equipos de orientación en caso que los hubiera a las escuelas a pensar juntos cómo abordar integralmente las trayectorias escolares de los alumnos para ir cerrando y para cumplir el tiempo que estamos en tiempo quiero traer una frase de un libro que se llama Mal de escuela que es de Penac Penac es un autor francés seguramente lo conocerán es un autor que era muy mal alumno es un tiene un libro llamado Mal de escuela y casi una novela que cuenta cómo fue su proceso de lectoescritura y Mal de escuela su experiencia como mal alumno en la escuela y fíjense esta frase que me parece hermosa y que siempre la tengo en la memoria cada vez que me enfrento con algún alumno o una alumna o estoy en contacto con ellos sería la palabra exacta dice así nuestros malos alumnos de los que se dice que no tienen por venir nunca van solos a la escuela lo que entra en clase es una cebolla unas capas de pesadumbre de miedo de inquietud de rencor de cólera de deseos insatisfechos de furiosas renuncias acumuladas sobre un fondo de vergonzoso pasado de presente amenazador de futuro condenado miradlos aquí llegan con el cuerpo a medio hacer y su familia cuestas en la mochila en realidad la clase solo puede empezar cuando dejan el fardo en el suelo y la cebolla ha sido pelada es difícil de explicar pero a menudo solo basta una mirada una palabra amable una frase de adulto confiado claro y estable para disolver esos pesares aliviar esos espíritus instalarlos en un presente rigurosamente indicativo naturalmente el beneficio será provisional la cebolla se recompondrá a la salida y sin duda mañana habrá que empezar de nuevo preciosa preciosa frase y me encanta esto que me parece que es una pista para pensar nosotros nuestro rol solo basta una mirada una palabra amable una frase de adulto confiado claro y estable de adulto confiado claro y estable nosotros somos eso el preceptor es eso es el contacto con el mundo adulto claro y estable bueno para cerrar los invito a que a que reanden el camino que transitamos y que se hagan estas preguntas que pude pensar acerca de mi rol que me parece que debo seguir pensando y que le diría a un compañero o compañera preceptora o preceptora novel acerca de que es lo más importante en nuestra tarea que le diría a alguien que arranca con esto bueno mira lo más importante que vos tenés que hacer es esto bueno espero que hayamos reflexionado juntos haber pensado juntos voy a recoger los comentarios la próxima vamos a ver un poco el rol nuestro en relación a la adolescencia y a las adolescencias en este nuevo siglo XXI no nuevo en el siglo XXI y el último encuentro vamos a ver un poco de cómo planificar nuestra tarea así que los veo la semana que viene les mando un abrazo enorme los felicito por la tarea y espero que nos encontremos en algún momento cara a cara abrazo grande gracias gracias